Kepa Muchastegui presenta Poesía de Teresa Wilmsmont Anuarí 8, 30 Anuarí, miro en el espejo mis labios y blasfemo. ¿Por qué rara ironía están ellos tan rojos? ¿Por qué, si tú que eras un encendedor te has ido? Ellos deben palidecer de dolor como mi corazón, como mis manos que se han vuelto flores místicas de tanto implorar la muerte. ¿A quién puedo yo ofrecer mis labios sangrientos sin dejarle, como veneno de sierpe, el mortal narcótico de mi tristeza? Tú ya no vendrás a pedirme besos. Miro mis ojos brillantes como hijos del sol y los cierro asustada. No quiero su belleza si tú no has de venir a mirarte en ellos. Tú, que eras su luz, te has extinguido como un fuego fatuo en las ondas del mar. Anuarí, ídolo mío, contemplo mi juventud como una rosa abierta y desprecio la morbidez que se brinda pagana, provocadora, impúdica, desafiando a mi dolor que se esconde acongojado y tímido. No, ya no vendrás para arrancar de mi cuerpo la nota lírica y vibrante del espasmo, el sollozo entrecortado del placer. Anuarí, anuarí, plenitud de mi alma, emoción, sentimiento, causa de mi vida. ¿Podrás comprender la mutilación horrenda de mi ser al irte tan bruscamente y para siempre? Te haré el sacrificio de mi juventud como una religiosa a su Dios y será la mejor ofrenda de amor que pueda hacer a tu recuerdo. Anuarí. 31. Viniste a mí, yo no te esperaba, no esperaba a la felicidad. Lo había perdido todo y todo lo encontré cuando tú me tendiste los brazos. Tómame, te dije, seré fiel a tu corazón y él curará con suavidades arrobadoras las heridas profundas del mío. Viviré de ti. El resplandor de tus ojos será mi luz. Esconderme confiadamente en tu pecho será mi dicha. Reír cuando vea que se apartan tus labios por el éxtasis interior. Lloraré cuando tú llores y te amaré deliciosamente halagada por tu ternura. Te amaré con todo el fuego de la eterna enamorada. 32. Mi vida es tuya porque tú la has salvado para ti. Me invitaste a mezclarme en la gran sinfonía de la naturaleza y cuando ya el alma mía había vuelto a desear el sol, tú te fuiste como una sombra errante hacia la noche traidora. Anuarí, la divina plegaria del amor vino a golpear mi corazón tan dulcemente como el batir de alas. Amé el amor con la pasión de una frenética y me aferré a él porque hacía largo tiempo que corría desolada en su busca. 33. Anuarí, Anuarí, ¿por qué te fuiste? Retuercen mis manos, blasfeman mis labios y mis ojos se ponen fijos, fijos como esas estrellas perversas que destruyen el destino de los hombres. La oscura belleza del lírico mal tiéndese en velos armoniosos sobre mi frente, bajando hasta mi cuerpo y envolviéndolo como plegadiza alga marina. Es el mal de la pena, de la negra pena. Anuarí, frente a tu lápida ya el corazón no llora, se hiela como el mármol. Mis flores se mueren carbonizadas por el sol como viejecitas que han sufrido mucho. Sólo mi cabeza es torturada cuando se inclina sobre la piedra buscando ansiosa la caricia fría. Cada día que pasa es una gota que va horadando el subterráneo de mi dolor. Cual oscilante llama mi espíritu es juguete del vendaval macabro que silba amenazante destructor en los huecos abandonados de mi cerebro. Yo no sé vivir y vivo, y tampoco puedo morir porque me faltan fuerzas para cerrar los ojos. 34. Me alejo. Mi único desconsuelo es no poder llevar con mis propias manos flores a la tumba avara que te guarda. 35. Antes de irme estamparé un beso en tu frente rígida. Será como un sello de piedra sobre otra piedra. Me voy huyendo de mí, de mi cobardía y de mis inquietudes. No puedo morir de dolor y es más fuerte que la misma muerte la tortura moral que revoluciona mi cerebro. Me voy como aerolito que desprendido de una estrella se precipita en los espacios trágicos de la sangre. Me voy para aprender en otras penas a sufrir las mías con más interés. Me voy, Anuarí, y te juro que hasta este momento he aguardado la resurrección. He espiado tu sueño creyéndolo leve y huyo ahora que lo sé de mármol, Anuarí. Ya no me importa el mundo ni la mediocre balanza que pesa mis actos. Pocas son las almas que han amado, gozado y sufrido como yo. 35. Anuarí, hasta pronto. Desde aquí mis pensamientos irán a ofrecerse a ti cruzando los mares. Desde aquí vigilaré tus restos con el más inmenso y fervoroso recuerdo. Pronto nos encontraremos, amor mío. Mi cabeza es un abismo de dolor donde mis pensamientos ruedan sin detenerse como ágiles piedras. Trato de meditar y mis cogitaciones se ahogan y ruedan como cuentas oscuras en el despeñadero de la nada. Sólo existe una verdad tan grande como el sol. La muerte. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal de YouTube www.youtube.com slash arroba quepano. Ahí encontrarás más de 480 videos para todos los gustos, novelas, cuentos, poesías, cine, anécdotas de mi vida personal y hasta canciones. Comenta todo lo que quieras que yo te contestaré. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y si quieres y puedes, conviértete en socio activo de mi canal dándole clic a unirse y colaborándome con tu donación mensual. Muchísimas gracias.